Hay petición de parte de la ciudadanía para que haya fumigación ante la proliferación de mosquitos en zonas fuera de la mancha urbana donde hay campos y áreas verdes ante el riesgo de contraer dengue. El año pasado hubo un registro para el mes de diciembre de diez casos. En el transcurso de esos días se han registrado varios aunque las estadísticas del hospital general todavía no la reporta. Tienen que continuar con el trabajo preventivo indicó el subdirector de salud en el municipio Juan Zulcámara. Como diez que fue del año pasado este hay casos que son probables pero no no se han confirmado entonces hay que esperar eso. Los datos en realidad es lo que lo que sube el CESA en sus redes en sus páginas oficiales y de este año se ha estado rumorando también que ya salieron algunos. Estamos iniciando entonces estamos reforzando la parte con el oficial mayor y la presidenta para el apoyo a la celaria de vectores para que podamos hacer unas acciones más fuertes este año y bueno evitar esa propagación. Al parecer si salió dengue hemorrágico unos casos también pero afortunadamente no pasó lo que años atrás que incluso había hubo personas que fallecieron con eso. En coordinación con el ayuntamiento Salud y Camar están haciendo diferentes acciones y esas acciones están sirviendo para y como son permanentes no es como que las dejamos por por un por temporadas está ayudando muchísimo también para eso pero pues ya vieron los mosquitos ahorita como están están pero tremendo sí, grandísimos. Para Canal 10, Jorge Cui, Máquines, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.